Bien amigos televidentes, como les decíamos, recibimos a un amigo de Nicaragua, escritor, periodista y un hombre comprometido con las luchas, Fabrizio Casari, italiano. Gracias Fabrizio por estar con nosotros una vez más, siempre es un placer recibirte en este programa. Gracias a vos Alberto, el placer es mío. Claro que el nuestro, pero no vamos a discutir eso ahora. Fabrizio, tuviste la oportunidad de estar durante el proceso electoral, el día de las votaciones, te tocó visitar algunos lugares. Conociste luego de los resultados que fueron, digamos, extraordinarios a favor del Frente Sandinista y la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. Escribiste al respecto sobre lo que significaba y todo esto. Y ahora has tenido la oportunidad de estar durante el acto de toma de posesión, ese hermoso acto de toma de posesión de las autoridades y el pueblo presidente. No, porque siempre el comandante Daniel le hizo el gesto que acostumbra y es la banda, pues, presentarse al pueblo y decir, este es del pueblo. Bueno, pues, eso lo hizo la primera. Correcto. Y dijo, esta, anda, donde también estaba. Entonces, sos conocedor desde la distancia, está actualizado, conoce el de las agresiones. Pero hablemos un poco del acto y lo que representa para el pueblo de Nicaragua esa toma de posesión desde tu perspectiva y cuáles son las inversiones y los primeros pensamientos que surgieron en ese momento. El primer pensamiento, Alberto, es que es contrario a lo que sucede en todos los países del mundo, donde después de ciertos años el gobierno, aunque guste, va perdiendo fuerza porque la gente quiere cambio y todo. Aquí cada elección es el Frente Sandinista que gana más. Y el porcentaje con que ganó esas últimas elecciones, no te digo el doble, pero casi con respecto a lo que ganó en el 2006, donde yo estaba aquí como observador electoral incluso. Claro, claro. Entonces, cuando veo eso, digo, pues la relación entre gobernantes y gobernados debe ser tan fuerte y tan satisfactoria que produce ese resultado abrumador. Ahora, lo que me viene en la mente es que ha sido sobre todo una fiesta cívica y política. Cívica porque se reafirma la constitucionalidad del país en la cara de quien a esas elecciones no quiere reconocer, a esos resultados no se quiere hacer, digamos, una razón. Que esa es la verdad de Nicaragua. Nicaragua ha dado lugar, con el gobierno del comandante Daniel y de la compañera Rosario, ha dado lugar a una transformación y a una modernización de este país, que por la cantidad y calidad de la obra y el tiempo que se ha empleado, no tiene precedente histórico en ningún país latinoamericano. Haciendo en un país con recursos escasos, pero aprovechando hasta el último centavo de todos los préstamos, las donaciones internacionales, las inversiones que los organismos financieros internacionales han podido dar. Entonces, yo creo que ese es el resultado, esta votación y la toma de posesión que sigue, es el resultado de tanta confianza bien depositada. Lo que escribía yo ayer es que, ¿pejor por qué no estuvo? Porque en realidad dicen que Nicaragua aislada. Sin embargo, había representantes de entre 2.500 y 3.000 millones de habitantes. Es decir, que casi la mitad del planeta estaba celebrando a un paisito de 6 millones de habitantes, que hasta 1979 solo era una república bananera, y que hoy está en el centro del ajedrez mundial, gracias a la sabiduría política y a la habilidad táctica, la astucia de una dirigencia que enseña política a los tres cuartos del mundo. Entonces, de italiano, pero con corazón nicaragüense, digo que los nicaragüenses pueden andar orgullosos. Jamás se había visto un país tan chiquito, número 140 del Producto Interno Bruto a nivel mundial, grande como la región donde yo vivo, en el Lazio, con una población poco más que la de mi ciudad, estar en el centro del escenario político y causar tantos dolores de estómago en el imperio. Pero, eso es, pues, Dios de ser nicaragüense sería muy orgulloso, sería muy satisfecho. Claro, claro, claro. Eso del aislamiento es, desde la perspectiva en la que la quiera ver, verdad, porque había representantes, como usted dice, de muchas naciones, y cuando el presidente habló de qué mejor representante de Estados Unidos que Brian Wilson, pues me parece que también tiene una autoridad extraordinaria, fue un hombre que entregó casi su vida, pues, por detener un tren que no se, que no paró, y le cortó su premio, piernas, pues. Y como ese ejemplo hay muchos de hermanos solidarios que han estado con la revolución, y ahora, usted ha sido testigo también de las transformaciones que ha venido experimentando el país, ¿no? Para bien, le hablo de todo lo que tiene que ver, y usted lo ha mencionado, carretera, vivienda, claro, hay muchas cosas por hacer, porque los recursos son limitados, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero estos cambios no se logran tan rápido si no hay una voluntad política, Fabricio, ¿no? Si no hay, damos, un empeño verdadero. Claro, y hay otro elemento, profesor, ayer, Nicaragua es uno de los pocos países del mundo, creo que sean ocho o nueve, no más, que ya va hacia la autosuficiencia alimentaria y energética. Eso es la forma más concreta de declinar la palabra soberanía y independencia. La capacidad de tener, darle de comida y darle energía a una nación es igual a la capacidad de decirle, no me interesa a las amenazas de sanciones o de cualquier otra cosa. En el momento que tú eres autosuficiente, o más o menos autosuficiente, el nivel de la amenaza que te llega, te vale. Eso no quiere decir que esté a una sea lo mismo, obviamente que no. Pero en las condiciones que Nicaragua estuvo acostumbrada a resistir a la pretensión yanqui de que nació, si antes no le hizo doblar el pulso, mucho menos ahora. Entonces, eso es una buena noticia de toda manera para Nicaragua. En segundo lugar, la perspectiva de diversificación de la cartera en las exportaciones, que llama también a una parcial modificación quizás de parte del proceso económico y productivo del país, teniendo una relación con un mercado poderoso como lo de China, además que es cojibado políticamente, ofrece una nueva oportunidad de decirle a los señores de la OEA, a los de los Estados Unidos, a los de la Unión Europea, no se agiten tanto, no se mueven tanto, porque cualquier medida usted puede tener. Yo estoy preparado a eso. Y entonces, con una firma en un protocolo diplomático, se hizo que la amenaza se volviera un chiste. Por lo tanto, el comandante tiene Nicaragua en total seguridad, tanto internamente como internacionalmente. Y lo que significa la adhesión de Nicaragua a la nueva ruta de la seda es la parte de proyección, si quieres con un poco de sueño, pero es la parte de proyección de Nicaragua más allá de ella misma. Nicaragua con eso va a desarrollar un papel internacional que la hace aún más fuerte y aún más líder, no solo de la región, sino que es un país que a nivel internacional tendrá su peso. Ahora, esto es lo que se espera. Veremos cómo reaccionarán los gringos. Yo veo que de forma como reflejo de Pavlov, siguen metiendo sanciones a los familiares del comandante y de la compañera o a algunos dirigentes altos. Eso es tan ridículo cuanto inútil. Y parece que su única línea política internacional o tratar de socavar los países, tratar de desplomarlo completamente o de meter sanciones así. Ya no saben más qué sancionar. Yo creo que pronto te va a llegar a ti también. Te va a decir que con tu carro ya no podés ir para allá. No sé. No pretendo. No tienen más recursos, definitivamente. Está la política de la desesperación, la llamo yo. Lamentablemente cuesta sangre. Y acaban de decir que continuarán las relaciones con Nicaragua, que no pretenden romperlas. Y por otro lado también dicen abiertamente vamos a continuar viendo cómo instauramos la democracia y ayudamos a los demócratas. Sí, está bueno. Y hablan económicamente y políticamente. Sí, lo divertido es que tú te vas a un examen y la condición fundamental para que haya un examen que es que tú reconoces el valor al examinador. Pero si el examinador, tú no lo reconoces nada, él puede seguir examinando. Y sin que a ti te importe lo menor. ¿Verdad? Eso es las condiciones. Ahora, yo creo que deberían aprender, deberían mandar una misión diplomática que en vez de promover golpes de Estado viniera a estudiar el proceso socioeconómico de Nicaragua, los gringos. Que están con kilómetros de cola de gente hambrienta fuera de sus ciudades. Sí, claro, claro. El 41% de la población no tiene tres tiempos de comida y no tiene vivienda. Entonces deberían de venir aquí, sentarse con el compañero Acosta, sentarse con otros ministros y decirle, a ver, a ver, ¿cómo hacen ustedes? Venir a aprender. No porque sea posible, digamos así, comparar el tamaño, pero en orden de grandeza relativo. Decir, a ver, ¿qué han hecho ustedes? Ah, muy fácil. Nicaragua recoge y cotiza dentro de una economía capitalista, pero distribuye con una cultura socialista. Entonces, tienes, digamos, la imposibilidad de hacer otra economía, porque la única que hay es esa, pero sí la forma de distribuir es otro asunto. Porque distribuir de forma socialista, de forma igualitaria, es la llave para reducir la desigualdad. Y reducir la desigualdad es un motor poderoso por el crecimiento de la economía de todos. Levanta la demanda interna, levanta la producción, levanta las exportaciones. Es una cultura de crecimiento económico horizontal y no vertical hacia la élite. Entonces, es completamente alternativo al sistema neoliberal existente. No es alternativa a la idea de capitalismo en cuanto tal, sino que al sistema neoliberal que el capitalismo impuso como única doctrina. Entonces, podrían venir aquí a aprender en vez de estar sancionando. Y, a ver, estudiar el caso. Y eso sobre todo, obviamente lo estoy diciendo medio en broma, lo de los Estados Unidos, pero sí a la izquierda europea le haría falta. En vez de estar chanchando en sus revoluciones de sofá entre un cóctel y un caviar, deberían de venir aquí y decir, a ver, si los datos macroeconómicos y microeconómicos de esos países son tan poderosamente, han crecido tan poderosamente, ¿qué será? ¿Cuál será la receta? Porque, al fin, te voy a contar un chiste. Cuando ganó las elecciones, el centroizquierda, la última elección es que ganó, y yo, bueno, ¿qué va? Al gobierno de la izquierda, en este país, qué bueno, ¿no? Y cuando va el primer ministro, que era Romano Prodi, le pregunta al periodista, ¿qué va a hacer en los primeros 100 días? Y dice, queremos usar esa ley, esa norma, esas cosas. Y digo yo, chocho, yo libro lucha desde 40 años por cambiar una ley. Yo me esperaba que tú dijeras, vamos a darle un rumbo diferente al país, vamos a crecer, vamos a cambiar la injusticia, vamos a tener un programa social, vamos a estar por los humildes. Ah, no, tengo que cambiarle una ley. Es una cosa así. Entonces, sí, si esto es verdad, que vengan a ver cómo se puede cambiar un país sin salir del sistema económico internacional. Eso en Nicaragua, me parece, sería una buena escuela. Claro, y los gringos tienen otros indicadores en los que son campeones, pues, los niños que matan en las escuelas, la gente loca que sale a matar a, a Salva, el número de negros que están, el porcentaje altísimo de negros que están encarcelados. En Europa se dice que los Estados Unidos hacen guerra para interrumpir la matanza interna. Así es, porque se cansan de matarse sobre ellos, entonces se van a buscar que matar fuera. O hay lugares que los dejan que se maten, hay que se maten, después hacemos ahí un edificio, alguna cosa. Pero son perversos, pues, hay una perversidad tremenda cuando quieren dar consejos que necesitan, pues, es la verdad, ¿no? Mira, te voy a dar uno número, 225 años de gobierno de los Estados Unidos, solamente 6 lo han pasado sin una guerra. Tienen un millón y pico de soldados en casi 750 bases militares en todo el mundo. Y sobre todo, no logran a concebir la presencia de un presidente que no declare una guerra. Es decir, que la excepcionalidad de los Estados Unidos es estar en paz y nunca ha llegado. Ellos se sienten en el estado excepcional, ¿no? Tú sabes. Solo han pasado todo el tiempo en guerra. Entonces tú dices, han hecho la guerra los sandinistas, qué malo los sandinistas, hacen la guerra con los cubanos y qué malo los cubanos. Pero cuando hace la guerra en todo el mundo, ¿será que todo el mundo es malo? ¿O será que vos la única manera que tenés de consolidar tu dominio absoluto es mover guerra? Entonces, varias guerras tenía Barack Obama y le dieron el Nobel de la Paz. 6. 6. Imagínate, y le dieron el Nobel de la Paz. Se lo dieron de antemano porque después le parecía poco que fue educado. Entonces, se lo damos de antemano para que ya salimos de eso. Pero si considera que le dieron el premio Nobel por la Paz a Enrique Singer que fue el autor del Estado de Chile y por no decir otra cosa, le dieron el premio de la Paz a un premio en Israel y que invadió dos veces el Líbano. O sea, ellos tienen una idea de la Paz un poco diferente de la que tenemos nosotros, creo. La Paz, para ello, es un negocio. Con la Paz se vacían los almacenes de militares y armamento. Exacto. Y el complejo militar industrial sigue produciendo y vigiendo. Y los contratos los ganan, ya sabes quiénes, ¿no? Los alcoholes. Ya cuando tú primero destruyes y después reconstruyes lo que hicieron en Irak, por ejemplo. La más grande empresa norteamericana ya tenía un contrato de reconstrucción del país antes de que comenzara el primer toma huacalanzas. Entonces, es un juego. Pero vamos, lo que a nosotros nos interesa al final es que Nicaragua no puede cambiar los Estados Unidos. La cosa que me parece importante es que Estados Unidos no va a cambiar a Nicaragua. Eso me parece muy importante. Bueno, vamos a ir a una pausa y hablamos un poco de la paz de Nicaragua porque el gobernante Ortega lo refería, ¿no? Sí. La paz, la seguridad. Vamos a la pausa. La paz, también destacaba el presidente, la paz, la seguridad y bueno, un país no se puede desarrollar, no puede continuar por seguir por el camino la prosperidad si no está en paz y es lo que quisieron perturbar durante el 2018. Usted conoce todo su acontecimiento, lo ha denunciado, lo ha citado y es inconcebible que el país extranjero de cortes imperiales defiendan ese tipo de intervenciones, ¿no? que no permitirían en sus países. El término de la paz, usted ha estado aquí en Nicaragua, ha disfrutado de un ambiente de paz, de tranquilidad, usted no se ha encontrado con ninguna situación que le ponga en peligro o que represente un movimiento que esté en la calle, o sea... El único peligro que hay en Nicaragua es de engordar mucho. Es el único peligro que hay porque la comida es libre. El asunto de la paz es el siguiente, hay reglas del juego en todos los sistemas políticos, aún más en los sistemas políticos democráticos, así como es el de Nicaragua. Entonces, la constitución y las leyes que el Parlamento emana te dicen el marco donde tú puedes accionar y el marco donde no puedes accionar. Fundamento total es la voluntad soberana del pueblo que a través de las elecciones decide quién quiere que lo gobierne y tú tienes que acatar ese resultado así como por 16 años el Frente Sandinista acató la victoria de los liberales en este país. El Frente salió en la calle a defender la conquista de las revoluciones, de los 10 años de la revolución, pero jamás quiso revolcar completamente el sistema político y él lo hubiera podido hacer con la fuerza política y militar que tenía y sin embargo respetó la regla, respetó la regla entregando el poder a Violeta y respetó la regla respetando la voluntad popular que se daba por mayoría a los liberales esperando, acumulando fuerza y esperando de poder ganar y ganó por la capacidad suya de acumular fuerza y por la idiotez de los liberales en reducir el país a un escombro. Entonces, ahora el Frente Sandinista justamente te dice quiero lo mismo, quiero que respete la voluntad popular. Si no lo hace, te pone afuera de la ley, te pone afuera del marco constitucional y quiero decirte eso, las leyes que el gobierno de Nicaragua promulgó para la defensa de su seguridad son leyes que prevén unas sanciones en el caso sean violadas infinitamente menos pesadas de las que tenemos por ejemplo en Italia. Ni te digo lo de Francia y ni hablemos de los Estados Unidos donde la pena son infinitamente mayores. Entonces, y yo no entiendo por qué, si tú cuidas la seguridad cibernética, es decir, la imposibilidad que tú a través de la red me vayas amenazando, insultando, si lo haces en Italia es una obra de buena civilidad, si lo haces en Nicaragua es represión. Yo no entiendo por qué si tú me dices que no puedes ser financiado tu partido político por agentes extranjeros, en Italia te dan 15 años de cárcel además que resolver tu partido. Aquí sería tremenda dictadura lo que ahora hace. Entonces, como el asunto. Ese es como lo preso político. Entonces, los que asaltan Capitol Hill son terroristas. Los que asaltan Nicaragua son opositores. Ve qué rico. Entonces, luchadores por la democracia. Sí, bueno, también los asesinos, los contras se llamaban los asesinos por la democracia. Y cuando tú te adueñas de una palabra que por ser repetida millones de veces se vuelve como una palabra identificable con tu causa y a eso después se vuelve un problema. Entonces, muy bien hice el gobierno de Nicaragua a poner límite a la corrupción política porque de eso se trata porque cuando un gobierno en trajero te mete dinero aquí esa es corrupción política. y me llamó la atención por ejemplo que por lavado de dinero la familia Chamorro está bajo investigación y está bajo custodia y es un crimen. Pero lo mismo ha pasado en Costa Rica. Más de mitad del gobierno está investigado por eso. Claro. En la cárcel y allá dice ah, qué bueno. Se le dice a Nicaragua firma el protocolo internacional de lucha contra el lavado de dinero y después cuando actúa se le dice que es represivo. Entonces, a ver hay que garantizar la paz con el respeto de las reglas del juego. De último me gustó mucho ver que por ejemplo el nombramiento del doctor Gustavo Porras Sí, sí en la asamblea ha sido unánime con la oposición que lo votó que reconoció el valor y que reconoció también el derecho que siempre ha tenido la oposición de exprimirse. Esa es una derecha que no es golpista que desarrolla su trabajo de opositor y que lo hace dentro de la forma establecida y así como la manda el dictado constitucional. Entonces, debe de tener toda la libertad del mundo pero cuando te vuelves golpista cuando usas la fuerza cuando usa la violencia eso no puede pasar. Cualquier estado internacionalmente se erige por el monopolio de la fuerza y si dejas que cualquiera se pueda levantar en armas y revolcar por completo todo el orden constitucional y el país y desestabilizar la vida de la gente no sos un gobierno. Mucha paciencia ha tenido el comandante creo. Mucha paciencia ha tenido. Y mucha bondad en dar la amnistía a algunos que eran asesinos y estos y los mandantes de ellos en vez que acudir a la amnistía y regresar de alguna manera de la puerta de servicio para estar dentro del país en la regla del juego han seguido socavando han seguido desestabilizando han seguido programando planes para subvertir el país pues ahí te toca hermano si fuera en mi país la condena hubiese sido muchísimo más dura muchísimo más dura así que le sale bien uno no se puede ni imaginar que le ocurriría a alguien que actuara digamos representando a gente como agente de la federación rusa por ejemplo tanto alboroto y aljaraca que se intervinieron si no intervinieron que que pasó aquí en los estados unidos la pena mínima prevista por si tú eres financiado por otros gobiernos hay de 15 años de cárcel lo mínimo cuidado más entonces me da risa que aquí se debería decir que es parte de la libertad presidente decía hay una analogía bueno allá tienen 700 más de 700 presos que lo saquen pues y eso que fueron unas horitas pues no estoy minimizando el hecho unas horitas y le llamaron en su reacción aquí fueron tres meses de secuestro aquí aquí mataron más de 30 policías allá uno oye y aquí dice que lo suelte como es eso entonces si yo creo que el comandante se divierte diciendo pero hasta cierto punto es una diversión porque en realidad efectivamente si tú tienes 700 personas encarceladas y hay varios condenados si es oficial que Estados Unidos tiene presos políticos y esa es una novedad porque los Estados Unidos siempre han dicho que no lo tienen y él lo dijo entonces si son presos políticos no te preocupes si otros países tienen presos políticos en cambio si son terroristas no te preocupes que otros países encarcelen terroristas y si tú juzgas a terroristas si le cae con la pena normal que otros países juzguen terroristas y le caen con la pena o será que el derecho internacional escrito en inglés dice otra cosa que el derecho internacional clásico o sea yo no creo que yo no creo que realmente ellos puedan eso fue una un show más que todo un show con su nivel de peligro ínsito pero muy relativo más demostrativo que concreto porque a ver que iban a hacer esos cuatro vestidos con los cuernos con la cosa que parecían salidos de un carnaval eso era la amenaza ahora eso es digamos así el querer montar un show político útil a una parte del país ok aquí no aquí hubo sangre aquí hubo 1800 millones de dólares de daños aquí hubo destrucciones aquí hubo sobre todo un correr de odio que yo que frecuento en Nicaragua desde la mitad de los años 80 nunca había sentido así claro a eso habría que hay que pararlo lo bueno es que jamás jamás el gobierno y el frente sandinista van a ser tomados por sorpresa eso no aprendieron de que la derecha nunca está en el estadio peor que tú te imaginas siempre hay uno más entonces eso igual lo ocurrió porque acontecimientos recientes en Colombia se recuerda te recuerdas Fabricio también en Costa Rica se apresuró a decir no aquí no vamos a permitir que nos tranque ninguna callecita no 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 en Honduras mismo en Honduras y quien dijo nada ahí que bien que bien que no permitan eso exactamente y en Colombia también salieron y a balazos los quitaban ah no pero que bien que bien que bien ya no digamos lo que ocurrió en Bolivia con el golpe de estado Evo Morales si porque allá justamente la OEA no reconoce el voto de Nicaragua porque nosotros no lo supervisamos es decir está admitiendo que no pudieron tratar de montar un golpe como lo hicieron en Bolivia entonces si la OEA no puede montar un golpe no supervisia las elecciones supervisión las elecciones dice que las elecciones no son buenas el escándalo de que la OEA haya estado y que su secretario general siga en su lugar yo por ejemplo quisiera preguntarle a López Obrador y a Arthur se han levantado diciendo que lo que pasó fue un escándalo también Fernández que están esperando en actuar que están esperando en meter un voto para sustituir ya el secretario general de la OEA o sea déjenme una pizca de dignidad a creer que ese organismo tiene todavía una media función que no la tiene para mí pero en vez de seguir diciendo eso hiciste no es justo que esté aquí al frente es mejor que vamos a la celaca a cambiar perfecto pero cuando actúas aparte de clamarlo cuando actúas otra cosa si la organización de los estados americanos se elige como lugar de la institucionalidad continental y muchos y algunos de estos países siguen estando allá a pesar que dicen que se están apegadas al correcto funcionamiento de la democracia entonces explíqueme por qué van a votar junto al delegado de Guaidó por qué aceptan aceptan a ese tipo que haya la presencia del delegado de Guaidó dentro de la organización de los estados americanos eso es intolerable se lo digo a México se lo digo a Argentina se lo digo a Bolivia ya dejamos Castillo en Perú que ya se ha dado por el dículo lo que era pero esos tres países no sé qué hará Lula cuando venga porque eso es cierto que va a venir explíqueme cómo pueden estar sentados en un organismo votando al lado de un tipo que no exista entonces yo quiero estar en la web yo me autonombro república presidencial de mí mismo y quiero estar sentado ahí a votar que rico entonces antes de criticar a Nicaragua eso es como la izquierda buena y la izquierda mala entonces había una izquierda para ellos izquierda mala y izquierda buena donde terminaron todos los de la izquierda buena todos presos perseguidos otros derrocados hay un en psicología se llama síndrome de Estocolmo si claro Argentina Bolivia México pero sobre todo Argentina y Bolivia de estos países junto a Ecuador supieron su propia carne que es el lawfare que es la persecución política ni digamos Brasil es la persecución política por vía judicial y sin embargo siguen estando votando al lado de quien movió esa persecución política contra ellos yo creo que que de verdad hay un lugar Latinoamérica que junta puede significar una parte súper importante enormemente importante en el marco internacional en el marco global por recursos por densidad de población por extensión geográfica por relación geopolíticas si dejaran de tener como única opción la de obedecer al gigante del norte y comenzaran a razonar de latinoamericano ya no de ecuadorín yo me acuerdo que hace año el comandante Ortega decía a los centroamericanos hagamos un solo país porque de eso se trata cuando tú peleas uno con uno el gigante te mata pero cuando son tantos somos juntos el gigante ya no puede y Estados Unidos tiene con el dominio de América Latina el fundamento de su ser superpotencia sin tener América Latina se volverían potencia ya no superpotencia sin saquear lo que saquean sin tener la dominación y el control político y militar del continente se reducirían a un país grande poderoso pero una potencia ahora yo pregunto ¿será que un boliviano o que un ecuadoriano o que un argentino ¿será que tiene más conveniencia en la relación de dominio con los Estados Unidos que no de igualdad con otro latinoamericano? esto es lo que creo que y la CELAC va en esa dirección perfecto ir hay dos izquierdas en América Latina la izquierda que pide la alternancia y la izquierda que pide la alternativa del sistema son dos cosas muy distintas esas dos izquierdas se pueden encontrar y formar un frente progresista y socialista grande amplio que hable el mismo idioma y que se coordene entre ellos ahora el mundo ya no es unipular ¿verdad? si bien es cierto cuando los acontecimientos de la extinta Unión Soviética y todo lo demás tuvieron un momento de ahí de de hegemonía pero ya eso no existe o sea el mundo ha cambiado y ellos lo saben ellos lo saben y de ahí los temores que porque son amigos de este y porque son amigos del otro si vos no deberías ser amigo de ellos son los míos y obedecerme no amigo sino ser mi siervo ¿no? si el mundo ha cambiado porque la primera economía del mundo era China y ya no son los Estados Unidos el mundo ha cambiado porque el equilibrio táctico militar entre China Rusia y Estados Unidos jamás ha sido así como hoy es decir Estados Unidos ya dejaron de ser líder militares encima de ello recae también la responsabilidad de haber comenzado más de 110 guerras y haberla perdida toda aparte Panamá y Granada el mundo ha cambiado simple y sencillamente ¿por qué? porque el desarrollo tecnológico ya no hay de ellos la moneda más fuerte ya no es la de ellos el tema aquí es que los Estados Unidos patean porque se han dado cuenta de que un estado que ha demorado por 200 años gobernando el mundo ya no lo va a poder hacer así entonces ¿cuál es el asunto con China o con Rusia? la que esté un militar hasta cierto punto el tema es que China y Rusia están dando lugar al crecimiento de ese banco internacional poderoso que interesa ya a 49 países incluso Alemania incluso Alemania fíjate que sustituiría de hecho el Banco Mundial y el FMI ¿qué pasaría con eso? que los Estados Unidos ya no podrían tener poder de bloquear o de desbloquear lo que quieren es decir de chantajear al mundo segundo mucho más importante se está discutiendo cada vez más la posibilidad de buscar una alternativa al dólar como moneda internacional con eso se caería Bretton Woods es decir el acuerdo económico que estableció una relación entre dólar y oro ¿verdad? ¿y qué pasaría eso? hasta ahora los Estados Unidos que son el país más endeudado del mundo imprimen todos los días dólares para cubrir la deuda pero si tú le hicieras el examen que se le hace a cualquier otro país de inflación los Estados Unidos estarían disparados por no sé dónde ¿cómo le va a exigir que regrese de su deuda a los Estados Unidos? con la fuerza es difícil entonces así sigue el mundo la deuda la paga lo otro y los Estados Unidos la hacen pero ¿qué es lo que pasa? si cambia la moneda internacional y los Estados Unidos para una transacción internacional tuvieran que recurrir a la relación entre el dólar y esta otra moneda ahí serían dolores te voy a hacer un ejemplo mira con lo de Rusia están amenazando que si Rusia invade Ucrania que es lo más divertido porque ellos le meten los militares de la OTAN fuera de la puerta de casa a los rusos y le dicen ustedes se están moviendo dentro de su casa si yo estoy dentro de mi casa sos vos que estás delante de mi casa ¿verdad? ok dicen a los rusos si tú entras en Ucrania donde nosotros pensamos de meter instalaciones balísticas contra de ti si tú entras en Ucrania yo te doy unas sanciones tremendas te saco de la transacción internacional con código Swift que es el código Swift se lo digo a los que nos están escuchando que no saben es un código producto del arreglo entre Basilea 2 y Basilea 3 un acuerdo internacional financiero que establece ciertos códigos para las transacciones internacionales ¿quién es el dueño de ese código? los Estados Unidos ¿quién que decide? ¿quién decide? ¿con cuál banco se puede transar? ¿y con cuál banco está imposibilitado? son los Estados Unidos entonces entonces ¿qué le está diciendo a los rusos? si tú invades Ucrania yo te saco del sistema de transacciones internacionales esa es la amenaza de verdad que rusos y chinos están haciendo un banco internacional precisamente para que esa amenaza se quede burbuja entonces ahí está el fundamento no solamente en tener que compartir la gobernanza internacional sino que perder la oportunidad de dictar la regla del juego de hacerse fiscal abogado y juez al mismo tiempo de todo lo que acontece internacionalmente es el tema de verdad y perder el papel de economía líder que ya por su propio lado lo han perdido un minuto Fabricio el presidente también se refirió a la dignidad que los pueblos deben ser dignos y él explicaba que muchos sienten presiones y por eso destacaba la presencia de Juan Orlando Hernández de Honduras la dignidad y en Nicaragua la dignidad sobra eso es el principal producto de exportación así que mira yo estoy muy estoy muy contento de haber visto muchos países 21 países no son poco y representando semejante cantidad de personas claro pero si voy voy a serte sincero hasta el fondo a mí más que todo me encanta ver la alegría de los nicaragüenses por eso si los reconocimientos internacionales son importantes yo que vivo de política internacional desde 40 años nadie más que yo lo conoce pero ver un pueblo tan contento con un grado tan alto de satisfacción por tener los gobernantes que tienen ese es un panorama es un espectáculo que no ve dando vuelta por el mundo en el mundo entero son más los chistes y la mala palabra con su propio gobernante que no el cariño y el amor como hay aquí ese es un tesoro que Nicaragua debe cuidar muy bien bueno agradezco Fabricio siempre es un placer recibirlo y bueno disfruta su estadía en Nicaragua vamos a irnos a la pausa pero no se vayan tenemos más ya regresamos que no se vayan que no se vayan